Mi nombre es Rocío de la Paz Maldonado, responsable del programa albergues escolares de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Les hago la atenta invitación para que como cada año nos donen ropa, juguete, nuevos usados en buen estado, los cuales serán donados para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran inscritos en los tres albergues escolares que son provenientes de comunidades marginadas, con la finalidad de compartir con ellos un momento de felicidad y armonía en estas fechas decembrinas. Se cuenta con dos módulos, los cuales se encuentran instalados, uno en la Secretaría de Educación de Tamaulipas y otro en la Torre José López Portillo, mejor conocida como Torre de Cristal, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Quiero agradecer la participación de todas las personas que hacen posible con sus donativos llevar un momento de alegría y felicidad a todos nuestros niños. ¡Felicidad!